Por primera vez en vuestra tierra, Ramonforte. Mil gracias. Del caminar, de los susurros de abril, del sentir, del despertar. Y aunque la noche fue gris, y el saber que estoy hecho de pedacitos de ti. Ven, sabrás que pienso al fin, quisiera volver, pero me encuentro sin ti. Quiero que en tu mirada pudieras saber, lo que pienso cuando te vuelvo a ver. Y eres mi, te quiero, y eres mi perdición, no me hagas más daño, por favor. Y ahorita te fuiste ya de aquí, dejando miles de promesas por cumplir. Pensando que me amabas, me ilusionaba para nada, y que lo era todo para ti. Y eres como un sueño, que nunca acabó, que no te confundas, que es cosa de dos. No te confundas, que es cosa de dos. No te confundas, que es cosa de dos. Muchísimas gracias.